¡Pananananananana! ¡Psss! ¡Pananananananana! ¡Psss! 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 Ya pasó esa parte. Ese es nuestro intro. Ya pasó esa parte. Efectivamente. No llegará un momento en la vida donde las barras nada más son como fáciles. O es, mae, 85 años de mamar. Es como, mae, ¿no viste el TikTok que, mae, que puse en mi story hoy? No. Del mae mexicano. Estás contestándole a doña Laura. Vea. Doña Laura de piedades. Vea, lo voy a poner aquí para que todos escuchemos. Este no. Nueve años. Ah, sí. Estoy soltero. A veces no quiero vivir. A veces sí quiero vivir. Ando ahí sabiendo si vivo o no. Como todos, ¿no? Pues sí. Y comencemos el show. Va, sí. No debemos hablar primero sobre las nominaciones al Oscar. Oscar. Y como todas se han convertido... Como que ya los Oscars y los Grammys. Bueno, los Grammys también. La fue como una mierda. Yo nunca en mi vida he visto un show de Grammys. Yo tampoco. Nunca he tenido un... O sea, yo soy Mike y le encanta la música. Paso metedísimo en el ride de la música. Y nunca me ha importado quién gana un Grammy o por qué gana un Grammy o por qué no gana un Grammy. Nunca. Sí. Yo es que escucho música que todo el mundo odia. Entonces jamás nunca llegaría un Grammy. Madre, no creas. Hay artistas raros de punk y de metal que terminan en los Grammys. El chile. Ajá. Si no me equivoco. A ver. A ver. Fijo. Es como que Green Day o una vara así se ha ganado un Grammy. Dice usted porque tiene que ser muy comercial la vara para llegar a los Grammys. Es que los Grammys creo que son en base a números. Sí. Pero no sé. Fijo. Bueno, no sé. En realidad no tengo la más mínima puta idea de cuáles son las cosas para ganarse un Grammy. ¿Cuál sería su género? Si tuviera que decir, ¿cuál es su género favorito? Mi género favorito. Ajá. Eh... DL Punk de fijo. Ok. Entonces... Punk Artists Grammys puse en Google. Y los números que salen, los artistas que salen son... Taylor Swift. Ah, wow. Adele. Ve. The Beatles. Ve. Sting. Pero, mae. Se da cuenta. Bueno, bueno. Led Zeppelin. Digamos que no es punk. Pero qué raro. Si, nada. Eso es punk. No. Qué raro que dice bajo punk, mae. Eh... Si, no lo ofrezco. My Chemical Romance. Si, a perro. Mirvana. No es punk. No, ni buena que es. Es como... Sí, sí. Es como New Punk. Nació de como eso. Ajá, ajá. Ah, The Ramones. The Ramones tienen un Grammy. O varios. Ok, bueno. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. The Ramones es totalmente válido. Súper válido. Eh... Hablando de punk. Bueno, no es punk. Eh... The Sound of Metal no fue nominada mejor película. Y esa película... Eso me agujó un pichazo. Triste, mae. Esa película es muy buena. Es una muy buena. Es una muy buena. Finalmente, Pietro. Es una película. Muy buena. Vio una película que le he estado recomendando. Por primera vez. Ajá, por primera vez. Desde los últimos... Meses. Sí, meses. Ajá, exacto. Ajá. Maldita sea. Es una muy buena película. Es un súper actor. Ajá. Súper tarro. Eh... Que el mae di. Obviamente se queda sordo. Como a los 26 o 27. Como súper joven. Estoy asumiendo la edad. Pero como que... Mae estaba como empezando su carrera. Era como que estaban empezando como a... A surgir. Y como a... Iba bien. Entonces... Di como... Adaptarse o... No adaptarse. A su nueva sordera. Mae, me parece... Mae, no sé. Siento como que... Eh... Desde un punto de vista de guión. Tiene un montón de varas súper bien amarradas. Súper como... Interesantes. Porque el mae era como... Este mae que era straight edge también. Ajá. Bueno. Sí. El mae es straight edge. Pero es porque es straight edge. Porque era adicto a la heroína. Sí. Hay como una... ¿Verdad? Como una construcción del personaje. Muy chiva. Ajá. Hay una dirección de arte muy chiva también. Como que todas las chemas de bandas que el mae anda. Es como... ¿Verdad? Una... Como toda una vara. Eh... Y... También me parece súper tuanis. O sea, como que esos detalles se aprecian. Eh... Y como que literalmente... Hay una parte en la película que es como... Literalmente... The sound of metal. Sí. Que eso me parece súper chiva. Ajá. Yo como... Ajá. 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 Que yo no sé qué tan... Qué tan... Qué tan real es eso. Porque yo entendía que esas varas eran mucho más avanzadas. Para los que no han visto la película, nada más como que avancen esta parte un toque. Pero yo pensaba que esos bichos eran como mucho más mejores que eso. No. No. Yo en algún momento entrevisté a... Estamos hablando sobre los injertos para gente sorda para que puedan escuchar. Madre. Sí. Yo creo que deberíamos decir como... Eh... Que puede hacer un toque spoiler. Ah, sí. Full spoilers. Full spoilers. Vienen... Voy a... Full spoilers. Vienen. Pero no full. Pero algunos spoilers. Ajá. Ajá. Sí. Madre, no... Los implantes estos como para auriculares o lo que sea. No sé cómo se llaman. Supuestamente sí son una... Son una cagada. Yo... Yo entrevisté, Emma, cuando estaba en la U, a Estefanía Carvajal. Ok. Madrigal. Carvajal. Sí. La... La intérprete del ESCO de Presidencia. Ok. Cool. Ajá. Y... Eh... Entonces como que estaba como... Como metido en el tema. Y como que vi venir como lo que iba a suceder. Porque... Entiendo que en la comunidad sorda, ma... Eh... Ponerse como estos implantes es... Es como un toque como un irrespeto. Falta de respeto a la comunidad, digamos. Como... Eso me pareció súper raro. Como tratando como de... Como de negar como parte de la identidad. Porque es como toda una comunidad. Y como todo un... Sí. Sí. Como todo un orgullo, digamos. O como aceptación. Y verdad. Y como de... Comunidad entre la vara. Pero si uno... Eso yo no lo entendí personalmente. Porque es como dice. Yo quedara sordo por A por B. Yo buscaría escuchar otra vez. Por todas las herramientas que me dieran. Ajá. O sea, sería como mi prioridad número una. Y esa es la película. Por eso digo. Pero esa sería como mi prioridad número uno. No sé por qué. O sea, si existiera... A ver, ya entendiendo el concepto. De que la tecnología como que no está ahí. Pero digamos, diga. Eso es algo que probablemente eventualmente sí se va a solucionar. Porque eso es la tecnología natural de la humanidad. Probablemente eventualmente nada más ser como... Pup, pup, pup. Y ahora ya se puede escuchar hasta mejor que antes. Entonces no entiendo por qué uno... Como que rechazaría. Si uno tiene la oportunidad de hacerlo. Es otra vara. Obvio. Entiendo. Porque si te la oportunidad de volver a escuchar. ¿Por qué dirías como no? No quiero. O sea, como que en la película lo tocan el hecho de... ¿Verdad? Como que no aceptamos eso. Pero no explican el por qué. Más allá de... ¿Verdad? O sea... No sé. Eso me parece súper raro. Es como si uno pierde una pierna y que nos va a poner una prótesis. ¿Verdad? O sea, no es como que hay una comunidad antiprótesis. Ajá. Ajá. Entiendo. Yo creo que es como por eso que te decía. Como que... Simplemente hay como un sentido como de... De unidad de... De aprender como aceptar la vara. Porque no hay como otra realidad. Pero sí hay. Es lo que estoy diciendo. No. Es que no hay. O sea, es que la realidad es que... Es terrible la vara. Por eso. Pero... Si hubiese una respuesta. Claro. Que probablemente va a haber en un cierto rango de tiempo. O sea... Es como cualquier cosa. No. Sí. Sí. Total. No, sí. Yo lo que estoy tratando de decir es como que... O sea, como que es así. Porque... Y no hay. Ok, ok. Porque todo el mundo sabe que la vara es una mierda cuando te la pones. Entonces, es como de... Mejor no te la pongas porque es mejor no tenerla, ¿no? Gastarte la harina y... Sí. Igual... Igual yo no sé. O sea, no... No sé. No soy sordo. No estoy metido en la comunidad. No sé. Es verdad. Pero creo que por ahí van más o menos los tiros. En cuanto a lo que yo tengo entendido. Digamos. Sería interesante entender eso. Porque sí, yo... Yo como persona... Digamos, sí. Mi respuesta inmediata sería que... ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo hago para...? No se puede hoy. Se puede en 10 años. Perfecto. Pero voy a seguir buscando en 10 años solucionarlo. O sea... Es como una vara de... No sé. Como de... Sí. Es como digamos... Mi peor miedo es quedarme ciego. Ajá. Porque ya ahí... Todo lo que yo hago se acaba. Ajá. No es como que puedo visualizar una película... Sin verla. Ajá. Entonces... Mi prioridad número uno sería... Y obviamente uno... Aprende a vivir y todo. Pero... ¿Cómo putas hago para revertir lo que me pasó? Si sos un músico y te quedas sordo... Y yo entiendo esa vara como de... Quiero revertir inmediatamente lo que me pasó. O sea... Solo Beethoven puede haber sido... ¿Verdad? Como sordo y músico. ¿Verdad? Ajá. No sé. Como que esa parte me parece súper interesante. No lo entendí. Pero bueno. No sé. Debe ser toda una vara dentro de la comunidad. Ajá. Me parece súper tuanis como... El... Final de la peli. No debería estar diciendo spoilers. Pero bueno. No sé. Me parece como una vara muy... Madre. Muy tuanis. En realidad. Como todo el... Todo el proceso del MAE. Como que obviamente es una mierda. Sí. Como que obviamente implica un pichazo de sufrimiento. Un pichazo de cambio. Y como que sí. Se acaba como... Un montón de cosas ahí. Para el MAE. Eh... Con eso dicho. Hay como cierta... Como... Entendimiento y aceptación. Sí. Claro. ¿Verdad? Y eso es como... Y perdón por interrumpir. Esta conversación súper interesante que estamos teniendo. Pero es para hacer algo más interesante. Que es que nos pueden apoyar en patreon.com. Slash no pasa nada oficial. La mejor manera de apoyarnos. Y hacernos crecer. Y que hagamos más contenido. Queremos llegar a 800 patreons. Vamos por 82. Dice Kenneth. 83. 83. 83. Vamos por 83. Eh... No lo hagan ya. Porque están viendo el video. Pero después del video. O bueno... Pueden poner otra ventanita. Y nada más hacerlo. Pueden empezar a suscribirse hoy por 3 dólares. 3 dólares al mes. 3. Por 12. ¿Qué? 36. 36 dólares al año. Ajá. No es tanto. Es como... Nada. Es como... Es como... Y a nosotros nos refleja un montón. Más. Es como una vibra al mes. Es una vibra al mes. O pueden hacerlo por más. ¿Verdad? O sea, de fijo. Y lo que queremos decir es que nos ayuda un montón. Honestamente. Cambia la dinámica de no pasa nada significativamente. Lo empezamos sin saber que iba a pasar. Y ha crecido un montón. Entonces les agradecemos a todos los que ya están. Y los que van a estar. Pura vida. En la situación de él. Como dije, madre. Ya no se puede. O sea... Sí, madre. No sé. Esa parte como... Lo que quiero decir es esa película. Bueno, volviendo ya a los que no querían saber el spoiler. Aquí estamos de vuelta. Esa película muy buena. Muy recomendada. Me ahuevó que no estuviera para mejor película. Pero también a mí hace como dos años. Los Oscars me la lavan durísimo. Ah, sí, sí. Es una verga. Es nada más como un statement político. Es... Es que sí. Pero el madre está para mejor actor. Que me parece como bien vencido por menos. O sea, como que... Y nadie está quejando de que el madre no es sordo. Y actúa como madre sordo. Porque eso de fijo viene, ¿verdad? Es como la actuación ya no es algo. O sea, siempre es como madre, ¿por qué no? Que no entiendo a cierto punto como la representación de ciertas personas en ciertos roles. Pero también a veces la gente se enoja por todo. Entonces es como madre. ¿Y por qué no pueden un madre sordo actuar? Si es verdad. ¿Por qué los actores ya no pueden actuar? Bueno, creo que ahí sería como válido que es la vara de una persona que se queda sordo. Como que... Pero son los Oscars. Lo que quiero decir son los Oscars. Sí, sí. La gente se queja por absolutamente todo. Que por eso es que ya me van a envergar los Oscars. Porque hoy es una mala política que me parece aparece de una sobrecorrección de la falta de representación antigua que existía en las categorías. Y en el sistema de los Oscars en general. Creo que también es una vara como que... A ver, de fijo es necesario asumir... O sea, como que haya un voto equitativo y que todas las partes se consideren por igual. O sea, que mientras los... Las... Las varas que se deciden que también es toda una vara madre. ¿Quién califica o no para los Oscars? Que también lo hicieron súper raro ahora. Pero bueno. Que de ahí se voten adelante. Pero puta madre. Siento que ahora es como más un statement político de qué tan woke son los jueces más allá de qué tan buena es la película. Y eso es como... Como que se concentran más en quién es la persona que hizo la película que qué es la película del arte en sí. Ajá. Ajá. No sé. ¿Qué pensás? Sí, entiendo. Madre... Ajá. Sí. Digamos. Para mí un ejemplo. Tal vez como... Pero es que verdad. Entra toda una subjetividad y toda una vara. Digamos. Para mí, por ejemplo. The Shape of Water. Madre... Me pareció como... X. Super X. Sí, sí, sí. O sea, entiendo que dentro de... Entiendo que dentro de su ride... Sí, de su género. De su vara. De su vara. Ajá. Estética. Y de su vara es chiva. Bien bizarra. Pero... Digues, no sé. No es mi tipo de película. No es mi ride. No me cuadra. Me parece super X. Como que es fantasía, sci-fi, lo que sea. Me parece como medio bleh. Como que prefiero muchísimo... O sea, no sé. Como que igual dentro como de... No sé. Inclusive como dentro de las películas de Guillermo del Toro siento como que... Tampoco es... Como la gran vara. No. O sea, Deep tiene muchas mejores películas que... Exacto. Entonces, en ese caso... O sea, usando ese caso específico de referencia... Siento como que... Muchas veces como que él... Obviamente... Se estaba tratando de hacer como un punto... Por medio de quienes ganaban los Óscares en Estados Unidos... Y que fueran mexicanos y que todo el problema... ¿Verdad? De migrantes y así... Estudiar sucediendo... Sí. Y no es coincidencia, ¿verdad? Yo creo que es cero coincidencia, ma. Es como... Entonces... No sé. De repente también... No sé. De repente fijo también ese año... Hubo otras películas internacionales... Que eran buenas... Y que tal vez no se les prestó tanta atención... Porque no estaba como ese trasfondo social... Del problema con México y el director siendo mexicano. Yo lo estaba pensando, ma. Yo creo que una de las varas principales que los Óscares necesitan... O los Grammys o cualquiera de estas varas, ma. Es... Necesitan dejar de ser gringas. Necesitamos internacionalizar este tipo. Realmente. Como el Mundial. Como las Olimpiadas o lo que sea. Porque no podemos internacionalizar el arte. Entonces agarrás y dices... Ok. Este año, ma. En lugar de que los... Bueno. Los alemanes de fijo pueden seguir teniendo los dedos. Y los ingleses pueden tener los BAFTA. Y verdad. Lo que sea. Pero... Que... Entonces hagamos una categoría mundial. Como que todo esto más se ponga en acuerdo. Digamos que los Óscares ya no van a ser el gold standard. El gold standard ahora sería este. Y lo vamos a pasar de Alemania. De Berlín. A donde está, ¿verdad? El Bauhaus. A Londres. A California. Y vamos a ser un campeón. Que esté hosteado en diferentes partes del mundo. En Argentina. En Cuba. En Hong Kong. Bueno, tal vez en Hong Kong no. Pero como... Ya no. Ya no. Antes tal vez. En los ochenta. En verdad. Y como que agarrás y creas esta internacionalización de los awards. Con un panel jurado internacional. ¿Verdad? Entonces es como mucho más pichudo. Porque entonces es una vara mundial. Y no es que hay una categoría, digamos, de cine internacional. Por cualquier producción que no sea gringa. ¿Verdad? Que están bien. Los gringos deberían poder tener los Óscares. Full. O sea. Porque los alemanes no van a tener los de ellos. Y los ingleses los de ellos. ¿Verdad? Cada país puede tener su award show representativo. Digamos. El Berlin Film Festival. De las varas más importantes que uno se puede ganar en su vida. Ajá. Ajá. ¿Qué? ¿Al Chile? Sí, weón. El Chile es como fue mi sueño de vida. Qué barco, maé. Eh... Durante... Ha sido mi sueño de vida durante demasiado tiempo. Ajá. Ajá. Pero como que qué huevado sería pensar que uno le diera un Oscar porque uno es tico. Y no porque la película de uno es un chuzo. Ajá. O sea, como que uno tenga esa duda por el resto de su vida. Como, madre. Me... Como que esto fue una vara. Como que realmente la gente, madre. Dijo, como esto es un peliculón. Como que realmente me movió. O... Es una vara donde él dice simplemente este... Este año tenemos una película política. O es una película como con interés. Una vara así. Entonces movió los puntos correctos. Y de repente le dimos el Oscar a Pietro por ser tico. Y no porque mi vara. Es algo que puedo estar ahí codo a codo con las otras personas que están ganando un Oscar. Ajá. Sí, eso sería una cagada. De fijo. Sería un mal ride. Eh... Madre. Yo creo como que... Hay de fijo como cierto estándar de buena película que tiene que ser. Y después de esas escogen como... Las que tienen como causas sociales detrás. Que picha ser tico y que te reconozcan solamente por ser tico. Yo creo que eso... Ajá, sí. O sea, como que eso es una vara nuestra, ¿no? O sea, como que eso es de ahí partir para arriba. Y yo creo que sí han habido... Como decís vos, han habido películas que para mí son importantes. De representación que son buenas. Si vos mencionabas ahora una. Get Out. Get Out es una película rajada. ¿Verdad? A nivel de guión, historia, actuación. Es chivísimo. Es súper importante la representación. Tiene mensajes adentro. Mensajes escondidos en los mensajes. Porque Jordan Peters pasó 10 años escribiendo la movie, madre. O sea, pensándola todos los días de su vida. Como sentada a escribir, escribir, escribir. Hasta que el madre la saca. Entonces, para mí como que eso... Eso es lo que deberíamos de reconocer. Bueno, no soy yo para decir... No, por el final el día sí es una decisión. O sea, no, fuck you. Sí es una decisión. Hay un panel de gente que está tomando esta decisión de que estamos reconociendo. No. Y yo entiendo el subjetivismo. Y como la... Que las opiniones de todo el mundo cuentan y todo. Pero, madre. También como artistas. Yo creo que es muy chivo tener reconocimientos. Porque es... El arte es una vara que ya existe en el subjetivismo. Ya existe en la opinión. Ya existe en la crítica pública. Y, madre. En especial. Muchos de esta gente que finalmente llega a tener reconocimientos. Después de una carrera de cine. O de música. O de lo que sea que se está reconociendo en uno de estos award shows. ¿Verdad? Madre. Y de gente que probablemente... A ver. Uno piensa como en los maes que son multimillonarios. Como Brad Pitt. Que se lleva un Oscar. Pero, madre. La mayoría no son eso, madre. Si vos ves todos los Oscars. Es como, madre. Oscar. El equipo documental japonés. Y son estos cuatro maes que han estado como ahí. Es como... ¿Verdad? Que han estado... Se ganan. La única peli latinoamericana este año que está nominada es un documental chileno. ¿Chuso? Eh... Que se llama algo con topo. Se me olvidó. Es como de... Eh... Gente... O sea, como la problemática de las señoras y señores mayores de edad en asilos. Ah. Qué heavy. Ajá. Los chilenos hacen buen cine. Sí. Los chilenos yo creo que le han estado pasando a los argentinos en los últimos años. Madre. Madre. Es que es una buena peli... Madre. Quiero ver Emma. Todavía no la he visto. Puta. Dicen que está muy buena. No sé cuál es. Madre. Es una que salió el año pasado. Sí. De argentino. Chile. Ve. Chile está volando. Tuvieron esta... Un par de años que se ganó el Oscar por Mejor Película Internacional. Ah. La de una mujer fantástica. La mujer fantástica que yo estuve... Cuando compraron esa película. Esa es una buena película. Sí. Es muy buena esa película. Es muy buena esa película. Yo la vi en el festival a donde estrenó. Que fue muy chiva. Y conocí... Bueno, no conocí al director. Pero como que la hablé. Como... Qué madre. Cómo va todo. Eh... Eso fue muy chiva madre. Pero sí. Yo creo que... Manos. Yo creo que como sociedad... Al Chile. Y la gente que no está en la vara. Y no está en el gremio. Y misma gente en el gremio que detesta los Oscars. Y como que les... O sea... Antes de... Por las personas contrarias a las que a mí no me gustan ahora. Pues como... Es superfluo tener un reconocimiento por esta gente millonaria. Es como... Yo hago el cine porque yo hago el cine. Que es una vara muy tica también. No. Es que Costa Rica eso pasa un montón. Que es como... Yo hago cine por arte. Y los reconocimientos y el dinero me valen picha. Y es como... Que yo no. Yo lo hago por la harina de los reconocimientos. Eh... Pero... Pero como que no sé. Creo yo que... Me parece cool que existan. Como este tipo de eventos. Todo ese tipo de varas que reconozcan las artes. A nivel... En un panel global. Y que... Dí que se... Que yo me mandí. Que sí. Que todo el mundo tiene opinión de cómo mejorarlo de fijo. Pero... No sé, mae. Creo que se puede... Espero que no se pierda tanto en la subjetividad cultural y política. Que dejemos de pensar en el arte como el arte. Y... Y pasemos a una etapa más. Como... ¿Qué mensaje se envió? Que está bien. Podemos tener un evento... ¿Verdad? Que se convierta en eso. Está bien. Pero que entonces sigan existiendo otros espacios a donde... Críticos de cine nada más estén como analizando el cine. Y el mensaje también. Pero que no sea la vara primera. ¿Verdad? Sino que se ponga como en una vara equitativa. Tanto mensaje como... Como... Película en sí. ¿No? Guión, actuación, dirección, cinematografía, etcétera, etcétera. Sí. Sí, fijo. Yo creo que se podría llegar a un buen como mundial de cine. Que sea Twanis. Aunque también hay demasiado cine sucediendo. Pero bueno, es Twanis. Yo creo que se puede llegar también... Me quedé pensando en la vara como de... De las motivaciones de por qué. ¿Verdad? Creo como que fijo también hay como una... Como que siempre hay una parte de ego también. Y como que todo bien con eso. O sea, como que inevitablemente vos vas a... O... O querer exponer una vara porque el Chile te interesa un tema. Y quieres como expresarte y toda la expresión artística. Y la parte como de un... De llenar como esta creatividad que nada más... Puedes saciar por medio de estar haciendo cosas. Con... 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 Una innegable... Este... Como innegables ganas de tener como la atención. Y sí, el respaldo y el reconocimiento de otros. Entonces creo como que... D... Fijo ahí un... Como que puede haber un balance... Eh... Honesto... Y saludable al respecto. Más... Sí, yo siento que... Más... Yo siento que si uno tiene... Para mí... Por lo personal... Es como... Yo tengo tantos ídolos del cine... Como tantas personas que yo como que veo... Y respeto... Y me... Y pensar que si... Que hay algo... Humano... Que no dejo de tener... Que es como si esas personas me respetaran a mí... No igual a como yo lo respeto a ellos... Pero como que me vieran a mí como... Como un... Un peer... ¿Cómo se dice? Como un... Un compañero... Ajá... Como uno de los middle moves... Sería como... O sea, digamos... Yo... Te he contado... Como yo conocí a Francis Ford Coppola... Después de una... De un premiere... En Nueva York... Que está... Fuimos a ver como el lanzamiento de la película de la esposa... En evento pequeño... Y después en el after party estaba el mae ahí... Y fue como este momento mae... Como de llegar a ver como a... Como al padrino... Era así como mae... Como mi ídolo... Yo mae... El padrino... Moldeó mucho de como mi... Mi cine... Y lo que me gustaba... Y lo que no me gustaba... El tipo de historias que quería contar... Y después todas las otras películas de Francis Ford Coppola... Y aprender que el mae era... Súper amigo de George Lucas... Y que eran una escuela de cine juntos... Y los mae empezaron con modernismo... Y mae... Yo así metido en Molavara... Y lo conozco... Y tengo este momento... Y eso solo como que en ese momento... Empujó mis ganas de querer entrar como... Como a ese cine... Como al cine de esos mae... Como verdad... Este tipo de... Creo que hoy está más como... En maes como Christopher Nolan... O verdad... Que es como este... Esta otra gama de maes... Que tienen mensajes cool... Hacen guiones diferentes... Hacen varias chivas... Pero igual tienen presupuestos... Y están en... Verdad... En... Que de Figo el fin... Y si es independiente me cuadra... Y es chiva... Pero nunca ha sido como... Mi ride... Como... Querearla de por vida... Que es... Todo bien... Si es lo que me toca hacer... O es lo que... Verdad... Whatever... Pero... Mi anhelo siempre ha sido ser como... Big Studio Movies... Si... De una hora aspiracional a... Ajá... Allá a lo que era... Ajá... Ajá... Como Sunday Night... Va a sentar... Ir al cine... Con palomitas... Porque sabes que vas a ir a sentarte a ver... Es loco... Porque yo creo que son muy pocos... Como las personas que logran hacer como un guión que... O hacer como directores reconocidos... Que hacen películas de mucha harina... Como comerciales... Digamos... Eh... Sí... Pero con guiones súper interesantes... Como... Como Christopher Nolan... O como... Paul Thomas Anderson... Ajá... Creo que sería como... Creo que sería como... Ellos dos... Más recientes que yo se me ocurran... Eh... The Coen Brothers... También... Eso más es... Que The Coen Brothers no son... Tan... Presupuesto alto... Bueno... Excepto por... Eh... Madre... Y esta otra... Eh... Esta... Madre... Mujer francesa que hizo... La película esta... Antes de... The Joker... Con este mae... Ah... Joaquín Phoenix... ¿Cómo se llama? Eh... You Were Never Really Here... Fuck... Qué buena... Cinta... Pero es que esa persona no es tan... Big budget... Ajá... Sigue siendo más indie... Digamos... Sí... Es como... Min range... Pero debería... Ajá... 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 Esa película me encanta... Es una muy buena película... Eso es para cualquier película... Creo que Drive... Es como el comparativo... Más cercano... Digamos... Como en el estilo... Cine... Y budget... Y como... Tipo de movie... Y como medio gory... Y la vara... Ajá... Como medio... Mucho más... Densa... Y heavy... Y chiva... Que Drive... En mi opinión... Eh... Y además que tiene Joaquín Phoenix... Que es... Digamos... El... El mae... Esa película... Esa me dio... No me dio... Me dio brisa... Nada más como... Que ser como... Una película que yo estaba escribiendo en ese momento... Que sigo escribiendo... Es muy parecida... Como el... Como yo la vi... Es como... Es esto más sicario... Eso es lo que yo quiero hacer... Qué loco... Bueno... Ese mae... Dennis Villeneuve... Es buenísimo... Súper bueno... Eh... Arrival... Ajá... Eh... Mae... Tiene una que se llama Wind River... Mae... Hay una que a mí me cambió el cerebro... Que se llama Incendies... De él... Ajá... Es muy... Heavy... Ajá... Sí... Muy densa... Muy... Muy... Muy densa... Es... Es un guión... Hijo de puta... Y la actuación es muy chiva... Y la fotografía siempre es impecable... En las pelis de esa mae también... Mae... Wind River... Es... Esa no la hice... Mae... Es que... Buena... Porque tiene toda la tensión de sicario... Pero es... En lugar de la frontera México... Es... En una reserva... Es una reserva... Native American... Ajá... Como se dice en estados... Eh... ¿Verdad? A donde... Aparentemente... Hay un montón de asesinatos... Y violaciones de mujeres... Como... Los números son mucho más altos... Que en cualquier otro territorio de Estados Unidos... Y como son territorios independientes... El FBI... Solo el FBI puede investigar... Las policías locales... Digamos... Como si... Están en Nevada... Y pasa a la par... Pero es un pueblo... Un territorio... Entonces no pueden entrar a investigar... Entonces es súper complicado el tema... Y eso se trata sobre un mae... Que es como... Nos guarda... Bosques... Es como el mae... Trabaja como para el... No sé... Como el... La proteccionismo ambiental... Entonces el mando armado y la vara... Se pone a investigar el asesinato... De la hija de un amigo de él... Y es... Demasiado chapicha... Que... Pero es... Es súper... Más bueno para hacer películas hechas... Verga... Y las escenas de acción... Hay una escena de acción... Huevón... Que el mae corta... Que está... Está hecha en... Esa es... Es que es una vara que la gente no sabe del cine... Como que el cine... Se puede definir en tantas diferentes varas... Como esta escena se hizo en la edición... Como que toda la escena... Depende muchísimo... De la edición... Y cómo la cortan... Y crean toda la tensión alrededor de una edición súper particular... Y vos estás toda la vara con... Y qué... Y qué va a pasar... Y después das como un flashback... Y después un flash forward... Y después una vara... Y después lo tiran para otro lado... Y es como... Se va a morir uno... Y es algo que si lo pones corrido... Igual sería fuerte... Pero no sería como eso... Que me encantaría saber... Qué tanto... Tiene él en el proceso de... Como... Cabeza en el proceso de edición... O si nada más se juntó con un mae... Súper pichudo como Alejandro... Pero... Mae... Sí... Yo he pensado que debe ser súper tuanis... Y súper loco... Tener como el presupuesto... Para en un set... Llevar como al editor... Para que... Hayan como ciertas cosas... Que se pueden ir como trabajando de la mano... Y como pensadas... Antes de grabar... Para que sea como... Eso que necesitamos... Eso de fijo pasa mae... Tienes... Digamos ahí... Ah no... Eso lo hizo... De hecho que se verete lo hizo Alejandro... Eh... Para esta película... Eh... Ave de Fuego... O Phoenix de Fuego... Que salió... Que la tica... Eh... Pájaro de Fuego... Pájaro de Fuego... Creo que fue esa... O para una producción ticónica... Creo que fue Pájaro de Fuego... Alejandro... Vos me decís... Estoy mamando... Eh... Pero para una película... El maestro hizo ese brete... Y el maestro... No... Fue para una película de acción Nica... Que es... No ha salido... Se ha salido... No sé... Ah no sé... Pero se grabó en Costa Rica... Ah que loco... No sabía... Eh... Y... Y el maestro estaba editando ahí... Como en el set... Como para los dailies... Y no... Él no hizo la postproducción de la movie... Pero hizo los dailies editados... Para que los mares vieran... Como iba saliendo la vara... En el set mae... Que tonis... Es súper loco huevón... Eso... Mae... Yo creo que ya lo había dicho... Pero... Sí ya lo había dicho... No sé si ya lo había dicho en el podcast... Decilo... Pero mae... Esta peli... Possessor... Mae... Fuck... Ah sí... Mae... Esa película... Es como... De miedo ¿verdad? Fuck... Sí... Ah quiero verla... Es pero... Pero es un... Es un... Es más un thriller... Que cualquier otra cosa... Ok... Solo que es un thriller medio gory... Muy bien hecho... Y como con... Esa vara de... Como thriller psicológico... Ok... Sí debe ser como Mandy... Tal vez... La que yo te he hablado de Mandy... Sí picha... Tengo que verla mae... Con... Mae es que Mandy... Con Nicolas Cage... Mae es que Mandy... Mandy... Mandy como que deberíamos... Deberíamos pagar... Para que hagan un release... Como en el... Variedades o algo así... Mae... Que ya no existe ¿verdad? Exacto... Eh... Mae... Porque mae... Mandy es una movie... Que se necesita ver... En un cine... Ajá... Porque... O sea... Se puede ver... O como una tele... O como... Porque mae... Es una movie... Que se trata de... De un biker gang... En LCD... Metaleros... Que matan gente... Más o menos... Sí... Entonces... Toda la movie... Pero lo que hace la movie... Muy chiva... Es que te hace un sensory overload... De música... Y visuales... Combinados... Para que vos... Toques y estás... Como lo que los personajes... Están sintiendo... De alguna manera... Puro como Gaspar Noé... En su ride... Extraño... De droga... Sí... Como de tratar... De traducir la experiencia... A la audiencia... Mae... Entonces... Y entonces... En un cine... Nosotros la fuimos a ver... A este cine... En Brooklyn... Mae... De Nighthawk... Que es especie... Como que el director... Los directores van... Y es como... Mae... La quiero así... Y los demás son como... Ok... El volumen... Así... ¿Verdad? Como que los demás... De verdad se preocupan... Y como no... Hay varios niños... Que se meten en esa vara... Rayo... Y la música en serio... Estaba tan dura... O sea... Llegó un punto... En el que yo era como... Mae... Ya... O sea... Ya... Bájenle... Mae... Así... Tarro... Así como... En las... Mae... Y... 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 Agarrado a la silla... Huevón... Y la pantalla... Y... 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 Vibraba... Y Lauren... Y yo como... Mae... Pero... Vi que estábamos... O sea... Un concierto de... De... Metal nórdico... Satánico... Pero un cine... O sea... Mae... Fuck... Mae... Pero muy buena... Pero eso... Esos... Esos son experiencias... Gastronómicas... No... Es otra vara... Son experiencias... Lo que... Lo que hablábamos... Esos mituanes... Como que para mí eso es lo que debería evocar el cine... Esta respuesta que vos llegas a contarle a alguien más... Como... Mae... No sabes la puta vara que me acaba de pasar... Rojado... Total... A mí por eso me gustan tanto las películas densas... Y por eso ahora tengo cuidado con lo que veo... Y en qué momentos... Porque... Porque... Mae... Conforme me echo más viejo... Siento que me rebelcan más... Ah... Sí... Claro... Como que me echo más sensible... A las cosas... ¿Qué películas están ahuevado? Así como ahuevado... Mae... Que pinche todo... Eh... The White Ribbon... ¿No lo has visto, mae? De Michael Haneke... Qué mierda más denso... Es que oiga el contexto de la vara... Y esto es como suficiente... Para entender cómo... Por qué es denso... Es... Cómo crecieron... Los niños... Alemanes... Que eventualmente se hicieron nazis... Durante la segunda guerra mundial... Ah... Qué hairy... O sea... Esa es el... Esa es como la... Premisa... Toda el... Weimar Republic... Y pobreza... Y mierda... Es como la... La premisa de... De la vara... Eh... Una moderna que me jodió hace poco... Que me acuerdo... Estaba solo cuando la vi... Fue Uncut Gems... ¿No la viste? Qué buena, mae... Mae me huevó... O sea... Me estaba huevado... Y yo con... Mae... Mae... Ajá... Como que de picha... Mae... 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 Yo la terminé y fue como... Qué bien esta película... Es el... Mae... Como... Diferentes reacciones... Es como... No... Era... Porque es como... Mae... Estoy súper ansioso... Te hizo algo... Ajá... Es como... Mae... Este... Mae... Estos Mae... Porque son unos hermanos... ¿Verdad? Los directores... Mae... Lograron... Sentirme... Hecho picha... Ajá... Durante toda la película... Y qué buena música... Y qué buena actuación... Del hijueputa Adam Sandler... Y qué buena dirección... Mae... La gente piensa que Adam Sandler... Es un mal actor... Porque le gusta hacer harina... Con sus películas de estúpidas... Y sus compas... Que el mae es súper abierto... Con la vara... Es súper gracioso... El mae es como... Yo... Voy... Y hago lo que me da la gana... Con mis compas... E imprimo... 100 millones de dólares... ¿Por qué lo dejaría de hacer? Eso nos significa... Que el mae no sea un artista... Súper capacitado... Para hacer buenas movies... Esa... Y Punch Drunk Love... Con PTA y Mae... Son rajadas... Actuación rajada... El mae es un súper actor... Ajá... Sí... Qué bueno... Qué bueno... Mae... También una vez... Una película que salía del cine... Así como revolcado... Y como... Mae... A fumarme 100 cigarros... Mae... Fue... Este... Me... 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 Ah... Sí... Qué vara más... Hijueputamente densa... Esa película... Yo... Yo por dicha después... Estuve como... Y yo era... O sea... Como que por dicha ibas... Y fui con unos compas... Y después salimos como a cenar... Mae... Porque qué hecho verga salir del cine... De una película así... A irse a la choza solo... A dormir... Mae... Mae... Hubo un momento... Yo no pude no reírme... Cuando... Spoiler de Midsommar... Cuando la primera vez que los maes se suicidan... Caen en el cliff... Y llega el mae con el martillo... Ajá... Es como tan... Absurdo... Como el mae nada más como... Plonk... Y yo me quedé como... ¿Qué? Y nada más como que me dio risa... Sí es como una incomodidad de quedar risa... ¿Qué? Mae... 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 Es una hora que la gente no hace... Que yo creo que es como el mejor tip... Para la gente que... Todavía algún día va a tener una primera cita... Es ir a... Es ir al cine primero... Y después a comer después... Ajá... No ir a comer y después al cine... Ir al cine temprano... Para ir a cenar y hablar de la movie... Obviamente... Pero es que todo el mundo siempre es como... Dinner in a movie... ¿En serio? Sí, es como el dicho... Dinner in a movie... Es como el... Al Chile... En Estados es así... La verdad... Es que yo no fui nunca... No, pero yo creo que en todos lados... Siempre es como... Vamos a cenar y vamos al cine... Para terminar la noche... Obviamente... Para poder conversar sobre la película que no vio... Entonces uno es como... No me hable... No me vea... No vamos a apretar... Nada más... Vamos a ver... Y después vamos a ir a... Eso es súper guau... Como alguien que no sea de cine... Ajá... Y sale con alguien que le cuadra el cine... Y quieren apretar durante la película... O que a uno le hablen... Bueno, hay nada más que yo deteste... Que un... Madre... Ah, bueno... El otro día... Creo que la última vez que fui... Al cine fue a ver una película de... Como... Deadpan Comedy... Que... Descubrí... Ya definitivamente... Que no es mi ride... No es mi ride... ¿Cuál? No es mi ride... Ya se me olvidó cómo se llama... Es de un... Es de un director palestino... Se me olvidó... Fui al Magali... Pero... Madre... Habían unas madres... Que desde que yo llegué al Magali... Afuera... Compré el tiquete... Las madres estaban como en el Kubrick... En la cafetería que está a la par... Tomándose un café... Y... Madre... Una de las madres empezó a gritar cantando... Como que pusieron una canción en el café... Estaba borracha ella... Dice... Seguro... Yo no sé... Me vale una verga... Bien por ella... Madre... Pero empezó a gritar... Madre... Y esa barra que yo estoy pagando la barra... Y como que me... Fue como... Madre... Que está... Como... Ajá... Ajá... Como... ¿Verdad? Y después... Tuve la desgracia que la madre... Estaba sentada con su amiga... En la misma fila que yo... Madre... Un pichazo de asientos... Y la podía escuchar... Y hablaron toda la puta película... Y eso no la mandó a la mierda... Entonces si quieres ir a... Jue puta hablar... ¿Por qué vas al cine? Jue puta... No vayas al hijue puta cine... Si vas a ir a hablar... Madre... Andate a la verga... Mejor... Madre... Gente que habla en el cine... Gente que trae a sus bebés... Qué molesto... Madre... Gente que trae a sus bebés... Perdón... No me importa... No me importa... No tenemos quien... No me importa... No pueden ir al cine... Sorry... No pueden... Decidieron procrearse... Ahora entretenganse... Viendo a su bebé... Póngalo detrás de una vara de cartón... Y véalo durante dos horas... Y eso es su entretenimiento... Por la noche... No venga a joderme mi película... Nunca... 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 Hay un cine en Estados... Que se llama... The Alamo Draft House... Que las reglas son... No hay bebés... No hay chiquitos... No se puede hablar... No se puede textear... Y si hablas o texteas... Te sacan... Te sacan... O sea que hay gente parada... En la entrada del cine... Revisando... Ajá... Me parece muy bien... Madre... Y entonces... Yo apoyaría eso... La gente se queja... Obviamente... ¿Verdad? Entonces lo más... Antes de que empiecen las películas... Ponen los anuncios... De la... O sea... Como las grabaciones... No la gente... Siempre ponen anuncios... Las reglas... Pero ponen como... Como mensajes de voz... Que la gente los llama... Diciendo como... Me cago en ustedes... Ustedes me echaron de esta película... Y yo pagué... Y después es como... Yeah, I was wondering if you guys actually enjoyed treating your customers like pieces of shit... Because that's how I felt when I went to the Alamo Draft House... Okay? You know what? I didn't know that I wasn't supposed to text in your little crappy ass theater... It was too fucking dark in that place for me to find my seat, alright? I was using my phone as a flashlight to get to my fucking seat... So, excuse me for using my phone in USA, United States of America... Where you are free to text in a theater... Thanks for taking my money, asshole... Si viven a hablar, no venga, no nos interesa, no queremos devolverle su plata... Fuck you... Madre, es... Madre, es el mejor lugar del mundo... Además que... El cine está hecho de una manera tan chiva... A donde es como... Son como bancas para abajo... Intercaladas con una mesa personal... Y hay gente como a los lados... Entonces vos... Escribís una nota como... Nachos... Y la pones... Y sale un my... Como despichado... Como debajo... Porque está escalonado... Entonces no lo ves... Agarra tu nota y jala... Y como a los 5 minutos vuelve y te ponen un Nachos encima... Entonces vos ya estás como jamando... Y se llama Draft House... Porque es un pichazo de iras... Entonces puedes tomarte tus traguitos... Y como ver la movie sin interrumpir... Tu experiencia... Cinematográfica... Ajá... Y si hablas o texteas... Te mandan a la mierda y te sacan... Tienes un warning... Y después te echan... Yo he visto... O sea yo he visto en dos instancias... Los bichos de gente... Y era como... Sí, 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 sí... Qué bien... Madre... Sí, sí, súper bien... Súper bien... Todo bien... Todo bien... Madre la gente... Yo estaría en paz con eso... Madre es que yo entiendo por qué... Yo sí mandaba a la gente... Madre... ¿Cuándo es la última vez... Que usted lloró en un cine? Yo... Ok... Tengo la última vez... Que me trajo a lágrimas... Fuerte... O sea no como fuerte... Pero como que es una versión emocional... Que me dio lágrimas... Fue viendo esta película... Eh... The Black Clansman... De Spike Jonze... Ajá... El montaje del final... Cuando ponen todas las imágenes... El maestro como hablando... Y ponen todas las imágenes de Charlottesville... Y como toda esta vara... Y es como que la música va en un crescendo... Y están hablando sobre... Y termina con los mares... Viendo como que esa vara... No sé... Me llegó emocionalmente como... Madre... Que se está... Como que estaba puteado... Yo era como... Madre... Me cago en esta gente... Quiero ir a matarlos... Todos... Me causó como... Ira y frustración... Y emoción... Y tristeza... Todo al mismo tiempo... Y yo estaba como... Madre... Mi cago... Esta gente... Tocó a matar a alguien... Madre... Mi cago... Como que estaba puteado... Honestamente puteado... Y la última vez que me acuerdo... Atacarme a llorar... Muy carajillo... Viendo la película... Click... ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí, sí, sí... Atacado... Ajá... Atacar... Madre... No podía respirar... Se lo juro... Es una buena película... Para llorar... Madre... Cuando el Madre... Está en el piso... Del hospital... Llorando... Madre... Porque se cagó en su vida... Sí... Y por los carajillos... O no, Madre... La escena donde el Madre... Llega... Y el Tata... Le está hablando... Y el Madre... Está como... El Tata... Como ignorándolo... Al Tata... Y el Tata está haciendo... Como un truco de magia... Y el Madre es un carepicha... Y como... Madre... Toda esa vara... Y yo era como... Madre... No... ¿Qué es esto? Madre... No sé... Me llegó... A un punto emocional... Y click... A Alexander de nuevo... De nuevo... Madre... 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 Que esa película no es... Ni siquiera cercana a... Uncle James... O... Whatever... Pero es la última vez... Que me acuerdo como de estar... Atacado... Llorando... En un cine... ¿Usted? Madre... Yo... Llorando... Así como... Llorando... Así... No sé si así de heavy... Que uno puede respirar... Pero así como llorando... El chile estaba llorando... Eh... Fue viendo... Eh... Capernaum... Se llama... O Capernaum... Es esta película... Madre... Es esa vara... Que yo empecé a llorar... Madre... Y nada más vuelvo a ver a la par... Y todo el mundo estaba llorando... También... Ajá... Ok... Ok... Empecé a decir... Y era el único... Madre... No... No... Porque eso me pasó a mí con click... No... Una experiencia solitaria... No... No... Esta peli... Capernaum... Madre... Ve a esa vara... Si quiere llorar... Ve a esa vara... Capernaum... Se la recomiendo... Póngala aquí... Como el afiche... Ajá... Madre... Que vara más densa... Conta... ¿De qué se trata? Madre... De un chiquito... Madre... Que... Oiga la premisa... Es un chiquito... Que demanda a sus papás... Por haberlo traído al mundo... ¿Qué te danis? ¿Y qué pasó? ¿Puedo... ¿Puedo hacer eso? ¿Cuál fue la resolución... Legal? Madre... Eh... Mentira... Es que... ¿Qué es piche? Madre... ¿Qué película más densa? Madre... Eso me acuerda... ¿Película de chiquitos? Tristes... ¿Vos nunca viste a Valentín? Argentina... No... Ah... Madre... Eso también es súper triste... Es como un chiquito... Valentín... Ajá... No, Madre... Ah, Madre... Sí... Es toda como... Cute... Cozy... Triste... Eh... Es... Madre... ¿La encontraste? Sí... ¿Qué dice la descripción? Porque ya... Hace tantos años... Un joven... Sí... 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 Básicamente la historia... Me acordé... Es un chiquito... Como súper imaginario... Como súper... ¿Verdad? Como quiere tener esta vida... Ajá... Pero sí... Termina sin papás... Y entonces... Tiene que como que buscar su norte... En su vida... Madre... Todas esas películas de chiquitos... Abandonados... Es una verga... Es como... Y la madre de todas esas películas... Es esa peli... Los 400 golpes... No la he visto... Madre... Es una buena puta... ¿Sí? Sí... Madre... Es que yo en la U... O solo veía... Varas... Demasiado raras... Como... Eh... Ay... Madre... ¿Cómo es? 400Q... Ah... Ok... Perfecto... The 400 Blows... Qué buena... Peli... Pelayo... Es que jamás voy a encontrar esto... No... Quería encontrar la referencia... De donde las varas que yo tenía que ver... En la U... Madre... Una vez vimos esta movie... De una hora y media... En mi clase de cine experimental... Madre... Que era... Era este... Madre... Que tenía un traje como de pizza... Como un disfraz... Madre... Y nada más era súper mala... La película era así... Como... Pero suponía que era buena... Porque era experimental... Y que tu experimento... La experimento experimental... Que... Madre... Si no sé... No es lo mío... Madre... Yo no... Madre... Pero con eso dicho... Hay películas de cine experimental... Muy buenas... ¿Como cuál? En mi opinión... Ajá... Eh... Mr. Lonely... Es una muy buena película... Oiga la trama... Es con Diego Luna además... Ah... Ok... Madre... Pero qué tan experimental estamos hablando... Oiga la vara... Ajá... Es... Se trata de... Gente que imita a otra gente... No sé... Impersonators... Ajá... En inglés digamos... Entonces Diego Luna... Es un... Actor... Bueno... El mae pretende ser... Actúa de Michael Jackson... Ok... Y el mae... Eh... Se va a vivir a una isla... Donde solo vive gente... Que hace eso... Está bien rara... Ajá... Pero en medio de la película... Hay un documental de monjas que se tiran... De paracaídas... Nada más corta a eso... En medio con Werner Herzog... Ok... O sea... ¿Me entiendes? Werner Herzog está en un documental de monjas que saltan de... Es como... Pero por más que eso sea... Madre... Es una vara muy... Pero por más que eso sea experimental... Rara... Eh... No sé madre... Muy raro... Sí... Es muy raro... Madre... Yo no sé... Hay varas de varas... Madre... Yo... Yo... Yo para haber sido víctima del proceso de una... U de arte... Víctima... Víctima... Eh... Madre... Era muy raro porque... A cierto punto creo que me ayudó... Porque si hubiera ido a otra U como... Más... Comercial... Como NYU... O UT... O... Una vara... Más estándar... Digamos... De... De cine tradicional... Probablemente hubiera sido mucho más tradicional... Y lo que me llevó a hacer varas más varas... Fue que mis profesores... Eran más bien como... Anticomercial... Yo era el único madre de mi clase... Que era como... Yo quiero hacer Steven Spielberg... Todos mis otros más eran como... Yo quiero hacer cine polaco... En el monte de un desierto... Y uno es como... Ah ok... Todo bien... Cool... Eh... Y era más... Era raro... Como que uno quisiera aspirar a hacer como... Un blockbuster... Digamos... Eh... Entonces como que hasta cierto punto... Al rato eso lo ayuda a uno... Como tener una contraparte... Que lo está jalando para otro lado... Mientras uno sigue como... Sí como para por lo menos como tener... Otro punto de vista que uno no tiene... Exacto... Y digamos... En ese momento... Obviamente... Yo pasaba puteado... Yo era como... Madre... ¿Por qué tengo que ver esta mierda? Pero con los años... Uno es como... Ay... Fue bueno tener ese repertorio de cine rarísimo... De barras rarísimas... Que jamás voy a volver a ver... Si no hubiese sido por eso... Es un toque como... No sé... Como también tengo profes de literatura... Que me han puesto a leer barras rarísimas... Que uno jamás leería en su propia cuenta... Si no fuera por... Ese contexto... Claro... Madre... Yo creo que uno puede encontrar y hacer barras super tuanes y chivas... Como que... Y no tiene nada malo querer como... Como... Hacer dinero... Pero creo que también igual como que si uno... No sé... Como que yo me imagino que... Haber hecho una película como Clerics... Tuvo que haber sido una cagada de risa... Es una película conocida porque fue super low budget... Y porque le fue super bien, weón... Es super gracioso que Kevin... Kevin James... No, Kevin... Ay, ¿cuál es el director? Kevin... Que perdió un pichazo peso ahora... Sí, eso se llama... Ahora... Madre... Parece otra persona, Madre... Sí, sí, sí... Pero en ese Madre... El Madre tiene eventos... Hacía eventos hace años... Y tiene como tres talks de esto... Que son como tres eventos como de dos horas... A donde el Madre tiene un live show... Y es como... Hágame preguntas... Y hablamos... En cierta forma... Es como una versión super temprana de un podcast... Era... Probablemente hay un podcast en ese momento... Pero no era normal... En los podcasts... Y... Entonces el Madre es como que se para un escenario... Y las tres veces que el Madre lo hace... El Madre se supone que... Le pueden hacer un montón de preguntas... Pero en la primera pregunta... Se va de ride... Y habla como... Dos horas nada más... Creo que como a la hora... El Madre es como... Ah, otra pregunta... Pero... Pero es super chido de hablar... Y el Madre en cierto punto es como... Madre cuando dice Clerics... No sabía ni cómo se llamaban los lentes... El Madre... Llegaba al DP... Y era como... Madre un 50... Un 35 para este... Y el Madre era como... Que la vara esté en la cámara... No sé... Que esté más cerca... De los Madres... Y más largo... Era así como los Madres chingando... Madre... Qué buen ride... Eso es... Yo creo que una... Un super ejemplo... Y algo como que... Debería motivarlo a uno... Como a querer hacer eso... Yo que... Madre... Yo siempre he querido hacer un corto... Sí... Sí... Y nunca... Ajá... Y nunca... Y nunca me he mandado... Y creo que eso como que... Esos son el tipo de películas que... Siempre como que... Vuelvo a ver para atrás... Y me incentivan un pichazo... Como... Como Madre... No tiene que ser... Ajá... Todo listo... Ajá... Y no tiene que ser como... La obra de arte... Es como Madre... Hice un corto ya... Pásela bien weón... Aprenda de la vara... Y trate de hacerlo bien obvio... Pero... ¿Verdad? Eso era mi... Esa es una vara como que... Yo pienso mucho como que... La dicha de los... Pintores... O los escritores... O los... Con muchos otros artistas... Que pueden hacer muchas varas... Muchas veces... Y... Se mejoran... Porque la hicieron un montón de veces... En el cine... A veces es como... Madre... Cuando te metes en la vara... Y eso me pasó a mí... O sea... Cuando te metes en la vara... De hacer un corto... A veces la presión... Porque... Madre... ¿Y qué va a pasar con el corto? Te voy a ir a un festival... Y no voy a ir a un festival... Y verdad... ¿Y quién lo va a reconocer? Y después... Madre... Pues si... Va a ser mi portafolio... Entonces le enseño a un agente... Que va a decirle a la gente... ¿Voy a entrar a esta agencia... O a esta agencia? Y madre... Y entonces al final... Madre... Terminas tan preocupado... Por la vara... Y entonces... Lo tratas como... Tu masterpiece... Y no como un ejercicio... En tu crecimiento... De aprendizaje humilde... Normal... Ajá... Como todo... Y se vuelve la vara súper densa... Entonces sí... Madre... Yo creo que... Tener la oportunidad de generar... Un montón de historias... Sin que sean como... La historia que te va a llevar a ser... Steven Spielberg... Que también es... A ver... Es normal... Es parte del desarrollo... De un... De un campo súper competitivo... Donde estás claro... Madre... Que si... Tu corto no es espectacular... El del hijo de puta de otra U va a ser... O lo que sea... ¿No? Pero también es un poco frustrante eso... Y creo que si... Jamás en historia hemos estado en un punto tan flexible... De poder hacer contenido... Tan rápido... Y nosotros somos una evidencia de eso... O sea... Yo creo que es importante... Y yo creo como que he aprendido... Eso... Como breteando... Sí... Como que... Hágalo... Ajá... Como que... Madre... Nada más hágalo... Ajá... Porque es más importante hacerlo... Exacto... Hacerlo... Es lo más importante... Lo más importante es nada más hacerlo... Madre... Y ya... Eso es como... Sí... Como... Como... Todo lo chiva... No pasa nada... Ha pasado porque lo hicimos... Porque fue como que... No sé... No tenemos las varas para hacerlo... Pero si no... Van a ser cinco años... Y vamos a seguir pensando en la luz... O en... Madre... El set... Es como... Madre... Y no... Tenemos una cámara... Démole... Porque es más chiva empezar... Que no... Y obviamente... Hay que mejorar... Y pensar en ponerle cabeza cuando uno puede... Pero... Pero sí... Es súper... Y en el arte... En todos los artes... Creo que esa es la clave... Es empezar... Sí... Es... Y después... Darte cuenta que pasa... Todos estos madres... Cuando te das cuenta que Picasso... Madre... Tenía... No sé cuántos miles... Miles de canvases en su estudio... Madre... Que el Madre... Y solo todo el día pintaba... Nada más... Y los que terminan en museos... Son cincuenta... Son cien... Pero hay un volumen... De arte... Madre... Madre... ¿Verdad? Ridículo... Sí... Y para llegar a eso... Hay que practicar... Y para practicar... Hay que hacer... Exactamente... Madre... Puta... Nos fuimos de ride... Todo el podcast... De cine... Madre... Todavía tenemos que hablar... De cómo el Vaticano... Rectificó... Que... Vamos a no poner nada de eso... Madre... Este era nuestro... TikTok... Viralizable... No pude decir... Madre... Bueno... Vamos a hacer un segue... Hablando de un super show... De hecho... Que te lo he recomendado... De Young Pope... Que es... Muy bueno... Que es con Jude Law... Que es... Básicamente... Que si el Vaticano... En lugar de tratar... De modernizarse... Se retrogradara... A propósito... Y el Madre... Es como... No... Yo y el tradicionalismo... Somos uno... Y vamos a hablar en latín... Y... Madre... Me cago en todo el mundo... Y... Fuck you... Fuck you... Fuck you... Eso es un imperio romano... Católico otra vez... Y es como... Wow... Suave... Eso... Entonces... Podemos pasar de eso... A hablar de lo mucho que te gusta... A la iglesia católica... Sí... Sin necesariamente difamar al Papa... La iglesia católica... Esta semana... Ajá... Aclaró... Yo ya lo tenía clarísimo... Sí... No sé por qué... No sé por qué necesitaron aclarar... Que los demás odian a los homosexuales... Como que ya... ¿Cómo? Ustedes son eso... Ustedes son... Eso... Es un tema tan... Pura exclusión... Puro juicio... Y puro... Se va a quemar en el infierno... Sí... Se siguen cogiendo a más... ¿Sabes qué? Lo que me parece súper irónico... Y que me enoja mucho de la iglesia católica... ¿Qué? Que mientras están diciendo... Como... Odiamos a los homosexuales... Al mismo tiempo hay un montón de padres... Tocando a niños... Más... Y el proteccionismo de pedófilos... Pero la reyección de los homosexuales... Es como... Eso... Spotlight... Otra buena música... Es... Ajá... Y el documental también... Madre... Eh... ¿Qué? Sí, man... ¿Por qué? Yo creo que es muy raro... A ver... Yo creo que está bien... A ver... Lo que quiero decir... Como que está bien que ellos crean eso... Yo creo que todo el mundo... Por más... De... A ver... Ah... Es que no... Es que no está bien... ¿Verdad? No hay nada bien ahí... Es que no hay nada bien... No, no... Lo que quiero decir es como... Nada está bien... Nada ha estado bien... Tampoco por los últimos... Como que eso puede ser... Eso puede ser una fe... Mientras no traten de cambiar la realidad... Y el contexto de nadie más... Como que a mí... Me vale verga... Lo que alguien piense... O no piense... Individualmente... Sos un pedazo de mierda... No sos un pedazo de mierda... Me resbala... Racistas... Homofóbicos... Misógenos... Whatever... Las categorías van... Y van... Y van... De pedazos de mierda en el universo... Creo que el problema es... Cuando estos... Estas personas... Que tienen esas creencias... Están en un lugar de posición de poder... Como el Vaticano... Que obviamente... Está en un lugar de posición de poder... Y puede influenciar países... Como Costa Rica... Que continúa teniendo... La iglesia y el Estado... Unidos... De alguna manera... Extrañísima madre... Entonces... Estamos... ¿Verdad? Como que... Disujetos... A lo que estos idiotas digan... Y entonces ahora... Un montón de gente se siente validada... Y... ¿Verdad? Y... ¿Por qué Costa Rica sigue siendo algo... Con el... Con la iglesia católica? ¿Por qué es controversial eso? Si yo siento que... Igual la mayoría de Costa Rica... Ni siquiera es católica... Ya... Son pandretas... Son protestantes... Después de Fabricio... Quedó clarísimo eso... ¿No? O no sé cuáles son los reeds... Pero hay judíos... Hay protestantes... Hay un montón de otros grupos... Religiosos... Que... No deberían sentirse... Representados... En el... Catolicismo del todo... ¿Por qué el catolicismo y el Estado... Siguen estando juntos? Son los otros como Irán... Una vara súper extraña... O sea... Tengo demasiadas cosas que decir... Tele... Dice todo... Entiendo lo que... Querías decir... Con la vara de... La gente y sus creencias y pensamientos... Y etcétera... Pero madre... Yo difiero... Yo creo que yo sí tengo un problema... Con todas las personas... Que... Tienen... No creencias... Las creencias las respeto... Pero es que una vara es una creencia... Y otra vara es como un... Como un pensamiento de odio... Y es que la creencia... Es que verdad... Es que sí... Qué picha... No hay... Qué verga... No... Sí... Es una línea muy... Delgada... Y es una zona muy gris... Porque en el momento... En el que tienes... Una creencia que es divisoria... O lo que sea madre... Ya estás generando violencia... ¿Verdad? Es que... Es que en teoría... Entonces... Madre... Qué he hecho picha... En teoría... El hecho de que Dios... Diga... Bajo su entendimiento teológico... De esa lectura... De esos pasajes bíblicos... Porque no es como nada más... General... Del todo... Eh... No significa que los tienes que odiar... Entonces ahí está la distinción... Nos podemos cagar... En la gente que odia a los homosexuales... A partir de esto... Porque... Que sean pecadores... No... Del todo... Es correlacionado con el hecho... De que sean... Eh... Odiados... Entonces creo que ahí está la diferencia técnica... Vos puedes respetar... Que alguien piense que la homosexualidad es un pecado... Porque es un... Di nada... Vos puedes querer un pecador... O como quieren a la gente que se divorcia... O la gente que... Whatever... Hace un montón de cosas... ¿No? Creo que podemos cagarnos en la gente que utiliza el hecho de que su fe... Les dice que son pecadores... Para odiar... O ejercer un prejuicio... O pensar que les puedes quitar derechos humanos... ¿No? Como que ahí está la diferencia... En el odio... En decir... Vos sos un pecador... Ese es mi pensamiento... Cool... Pensar que estás pecado... Es una vara que si no crees en ese sistema religioso... Te resbala el pecado... No... Pero... Si decís... Yo voy a justificar mi odio... En base a... El hecho que se está pecando... Replicando... Bajo mi pensamiento teológico... Ahí es donde podemos cagarnos en ellos... Y ahí pasa libre... Están mal con... Ahí pasa libre para cagarse en ellos... Porque el odio... El odio... Hasta en la misma Biblia... Es... Es... Es denigrado por Dios... Entonces... Podemos hablar de eso... Full... Yo creo que ahí está la respuesta... Ahí viene... A esto me recuerda como de una cita de Mark Twain... Que dice como... Madre... ¿Quién...? El madre empieza como... ¿Y quién reza por Satanás? Como porque... Desde el punto de vista... Religioso... Eh... Se debe rezar por los... Por el prójimo... Y se debe rezar por las personas... Que posiblemente más lo necesitan... Ajá... Entonces no sería el diablo... La máxima representación de eso... Es todo muy... Es todo muy complicado... Me molestan las creencias... Porque siento que nos dividen... Y quiero dejar eso claro... Sí... Bueno... Yo creo que hay creencias que invitan a la unión... De fijo... Madre... Sí... Pero dentro de su unión... Están excluyendo a otra gente... No sé... Sí hay gente que es súper como... Es como... Vení vos que no sos pecador... Vení vos que no sos homosexual... Vení vos que... No, no, no... Sí hay... Sí hay definitivamente más grupos... De todas las religiones... Que son súper... Fijo sí... Fijo sí... Fijo sí... Fijo sí... Fijo sí... Pero es que ese es el problema con los grupos... Como que... Nunca... Si hay como demasiados grupos... Como que nunca vamos a ser como... El único grupo que realmente somos... Que somos la humanidad... Es que no somos la humanidad... Y nunca hemos sido... Por eso... Pero somos... No, no somos... Yo ahí difiero con usted... No somos la humanidad... Yo siempre pienso que... Somos y como que sabemos eso... Y que... Básicamente... El como... Ignorar eso... Es donde radica... Un pichazo en nuestros problemas... Más... No sé... Yo creo que... Nosotros somos tribus pequeñas... Claro... Por condición... Y por evolución... Y por naturaleza... Y por climatología... Y por geografía... Y creo que es imposible considerar... Que jamás seríamos un solo organismo... Y creo que lo que nos hace especiales... Hasta cierto punto... El hecho que todos seamos... A ver... Yo creo que el problema no está en el hecho de reconocer... Que no somos uno... Creo que el problema está en querer odiar a los otros... Y no me parece que... Que no podamos llegar a un punto... A donde reconocemos... Nuestra... Nuestra diferencia inherente... Y nuestra necesidad de tribus pequeñas... Y podamos decir... Ok... Pero usted también puede existir... Como que... Eso es lo que yo creo que tenemos que llegar a... Como decir... Ok... De fijo tengamos tribus... Y como que... Condiciones y creencias... Y culturas específicas... Solamente que... Que eso no te diga como... Y... Quiero matar a todos los que no son conmidos... Sí... Yo creo que como que... Se puede tener... Mientras no se... Mientras no se discrimine... Digamos... Eso es exacto... Sí... Entiendo... Yo creo que también... Hay como otra vara... Y ya eso es como... Opinión... 100% obvio... Eh... Que es como... Madre... Yo creo como que... Si uno... No sé... Creo como que si uno... Como que quiere... Relativamente como ser libre... Como que uno puede como... Explorar... Como más allá de... Más allá de sus creencias... Más allá de su cultura... Más allá de sus varas... Como que creo que... Creo que... Creo que ese ejercicio... Es hasta necesario... Para poder decir como... Ah... Ok... Como que esa creencia... Es tan válida como esa... Y como esta... Y como esta... Porque este madre nació aquí... Bajo esta familia... En este contexto... En esta... ¿Verdad? Como que... Total... Estoy 100% de acuerdo... Entonces sí... No sé... Yo creo que los equipos... Por poner así... Como los equipos... Y las banderas que la gente levanta... Son súper extrañas... ¿Verdad? Como... Como de la nada... Posicionarse... En... En un equipo... Yo soy los de este lado... Y ustedes los del otro... Exacto... Y por ende... ¿Verdad? Como que... Aparece... Y eso te sedga... De tener conversaciones a profundo... Y a crear... Convenios... Reales... Y vivibles... O sea... Es como... Que te contaba hoy... Y ya estamos en una parte del podcast... Donde solo gente que lo escucha... Lo va a escuchar... Entonces... Me siento... Totalmente normal hablar de esto... Pero bueno... Muchas gracias por haber visto este podcast... Como siempre... Si nos quieren apoyar... Pueden ir a patreon.com... Slash... No pasa nada oficial... Donde queremos llegar a 800 patrons... Vamos por 80... Es un 1... 82... 82... 83... Es como un 1%... Pero ya es significativo... Ya hoy el Patreon es súper significativo... Ahora si llegamos a 800... Es día en absoluto... Y no podemos hacer un montón de otras varas... Porque ya se nos libera el presupuesto... ¿Verdad? Entonces sería muy tuanis... Poder seguir haciendo esto... Y abriendo más espacios... Y... Que... Si no les gusta lo que dijimos... Y no se sienten representados... Especialmente con cuerpo de trailer... Como aquel mal... Exacto... Exacto... Si se sienten ofendidos... Por todo lo que dijimos... Váyanse... No... Eh... Váyanse a la verga... No nos vean... No... Pero... O lo den al Patreon... Porque puede sonar... Contraproducente... Pero si tenemos más harina... Podemos hacer más shows... Y presentar voces... Que tal vez los representen... Ah... Nos pueden cancelar... Ajá... Por medio de... Y de pagándonos... Y de pagándonos... Es de más... Entre más nos odien... Más grande hagan su Patreon... Mira yo... Esa es súper idea... Caballo... Suscríbanse... Déjenos un comentario... Y like en YouTube...